...72, Stadium Tres Ríos, John Matlam, lanzando por los metropolitanos de Nueva York. Roberto Clemente está a un solo hit de lograr ingresar en el exclusivo grupo de los grandes atletas que han conseguido 3.000 o más hits. Solo 10, hasta ese momento, aparecen en los libros de récord. Roberto sería el undécimo, y además, el primer latino. En WIAC se transmitía el evento para todo Puerto Rico, en las voces de Carlos de Jesús y el internacional narrador, Felo Ramírez. El futuro anterior fue aconchado con una recta velozísima del curdo John Matlam. La atención del público fijaba expresamente en el gran astro boricua instalado debidamente en el home plate. Preparado el curdo John Matlam, abriendo la tanda aquí en el final del cuarto inning, Roberto Clemente. Buscando su hit número 3.000, hasta el wind-up, ahí va el lanzamiento, bola rápida, strike cansado el primer. Lanzamiento a velocidad meteórica a la altura de la rodilla. Matlam, Matlam, preparado de nuevo, Clemente se acondiciona debidamente en el home, se ha salido. Ya se instala debidamente, como siempre, lejos completamente del home. Preparado Matlam. Hasta el wind-up, ahí va el lanzamiento, la tira y ahí va la línea tremenda. Entre Messi y César, a ver la pica, a ver contra la pared. El hit número fácil, lo logró, lo logró. Un doble del Roberto Clemente contra la pared de los César. Como él lo quería, limpio completamente. Entre dos al segundo lanzamiento del club John Matlam. Es de locura el público aquí en el Team River Stadium, señores. Está de pie el público, tributando de tremenda ovación. En este momento le entrega la bola a Roberto Clemente. Y en la fase del show, Roberto se quita la gorra, saluda al público y recibe la felicitación del show de top Jim Fregote. En un acto de forma, el Jim Supremo, extraordinario de Jim Fregote. El público está de pie, desbocamos el entusiasmo aquí en el Team River Stadium. Estamos asistiendo a un acto histórico, señores. A un acto histórico en el béisbol.